Era mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Te gusta esto, pues entonces dale Pues entonces Mami dale dale Mami dale dale Que a mi me gusta cuando lo sacan a un flote Lo sacan, lo sacan, lo sacan a un flote Lo sacan, lo sacan a un flote Chiquitaca, 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 chiquitaca Vamos a darle slow Tempo, 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 tempo Todo el mundo bella que no, todo el mundo bella que no Toma mami, más perreo del fuerte Vente conmigo que esta noche estás de suerte Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Acho mami esos movimientos Inhalen, no se atimidaron, que abusa dura Pa' arriba, pa' arriba, pa' atrás Inhalen, no se atimidaron, que abusa dura Pa' arriba, pa' arriba, pa' atrás Ahora Que se pudra Palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Tu quieres duro, 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 ma' duro 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 Acho mami esos movimientos Nosotros vayamos Nosotros somos de oro cabrones Papu DJ El Franco DJ El Franco DJ La combinación perfecta Quack, 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 quack Gracias por ver el video.